Amado de mi ser, amado de mi ser Dile te amo, te amo como Ruth y Noemí Aquellas personas, oh, se aferraron al Espíritu Santo Aquellas personas demostraron su amor a Él Eso es, chicos, hola acá, chicos, hola acá Te amo, rey, amado Yo te doy la honra, yo te doy la gloria Cantemos con mozo, cantemos con alegría Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Amar a Cristo quiero Amar a Cristo quiero Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como Ruth y Andoes No me ruegues que me aparezca de tu lado Donde quiera que tú vayas, mi Dios Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y en donde tú murieres Ahí moriré Amar a Él hasta la muerte Hasta que Él diga Hasta aquí terminó tu vida Pero esa vida sigue la vida eterna Oh, Jesús Te amamos Te amamos Te adoramos Yo te amo, papá Te adoramos 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 Dile es mi deseo Como Ruth que andó en ti Amar a Cristo que ero Con toda ansiedad Servir es mi deseo Como Ruth que andó en ti No me ruegues que me aparte de tu lado Donde quieras que tú vayas Diré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y en donde tú murieres Ahí moriré yo Ay Señor Aquí está tu iglesia Aquí está tu pueblo Ahora le coba sin a mí Tu ajáu 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 Eso 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 es Va a que a no presencia Dios Muchas gracias siervo de Dios Muy amable Muchas gracias Muchas veces Alza tu vista al cielo Dile al Señor cuánto lo amas Dile cuánto lo necesitas Ya vi mi corazón Y te quiere expresar Lo que yo siento aquí Ya la cara allí Una alabanza de Es lo que canto Es lo que canto Para ti Señor El sol Así se alaba Dios Pastores Evangelistas Solistas Programadores Profetas Unemos nuestra voz Nuestra alabanza Hacia el trono de la gracia Mi corazón Te quiere expresar Lo que yo siento Aquí en mi ser Una alabanza De adoración Es lo que canto Para ti Señor Mi corazón Te quiere expresar Lo que yo siento Aquí en mi ser Hoy no lo voy a saber Hoy no lo voy a saber Es lo que canto Para ti Señor Te quiere expresar Mi salvador Mi salvador Es lo que canto Mi salvador Mi salvador Mi salvador De adoración Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabaza de gratitud Es lo que cae para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabaza de adoración Es lo que te ganó para ti Señor Te amo con el corazón Mi salvador Porque eres Dios de adoración Mi salvador Mi adoración Mi morada no está en esta tierra Mi morada no está en esta tierra Y algún día partiré Y algún día partiré Y algún día partiré Y algún día partiré Prepárate mi hermano Prepárate mi hermano A la nueva cruce Prepárate mi hermano Prepárate mi hermano A la nueva cruce Allá cantaremos Allá cantaremos Allá cantaremos Allá gozaremos Allá gozaremos A la nueva cruce Cada mañana partiré Cada día partiré ¡Cada día a la nueva cruce Yo pido más poder Yo pido más poder Yo pido más poder Maestro Háblame maestro Dígalo Háblame maestro Háblame maestro Maestro Chami, chami Chami, chami Chami, chami Chami, chami Chami, chami Háblame maestro Háblame maestro En las luchas Y en las pruebas No te dejaré Yo no te dejaré Yo no te dejaré Y en las luchas Y en las pruebas Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Y es el poder Vamos, vamos, vamos con gozo Y es el poder Del Espíritu Santo Se lava con poder Se lava con libertad Se lava con poder Libertad 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 en las cadenas poder y de Dios y libertad Li-la-la, libertad, 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 vamos Hay libertad, 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 libertad Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego está cayendo Poder y poder, tenerle espíritu santo Poder y poder del Espíritu Santo Pasear del Nazareno Eso, 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 eso Ay, ahí está, ahí está la mano de Dios Ahí toda tu vida Ay, ahí está la mano de Dios sobre tu cabeza, mujer Ahí está, ahí está Eso, 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 eso Eso es, la gloria de Dios se mueve Ay, ay, llena, 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 llena Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Oh, la mano de Dios Está ganando vida Está ganando vida Está ganando vida ¡Tienes tres! ¡Tienes tres! ¡Tienes tres! ¡Tienes tres! Chakaluk, 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 chakaluk Espíritu Santo Ayúdame, te pedo Espíritu Santo Eres tu mi amigo Consálame Espíritu Santo Ayúdame, te pedo Consálame Consálame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Consálame Espíritu Santo Espíritu Santo Consálame Espíritu Santo 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 Ahí está la mano de Dios Aquí está la mano de Dios Esa gloria de Dios Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo Oh, gloria, gloria Fuertes aplausos, fuertes aplausos a la presencia del Señor Esta es la fiesta de los cristianos El verdadero gozo de los cristianos es poder sentir la presencia del Señor en nuestros corazones Amén Vamos a continuar en esta tarde, hermanos Antes de continuar con los puntos que siguen en nuestro programa Vamos a dar a conocer, como siempre El listado de nuestros hermanos colaboradores Nuestros hermanos que han patrocinado esta gran fiesta espiritual Tenemos hermano Gustavo Adolfo Castro Us, 1500 Hermano Baltasar Us, Perfuac, 1000 quetzales Abelino Imul Lush, Gregorio Ustiu, Juan Imul Tum, Manuel Imul Castro, Diego Iscotoyak Ust, Israel Iscotoyak Ust, Diego Imul Ust, Cristóbal Ust Lush, Jorge Imul Iscotoyak, todos ellos con 1000 quetzales Nuestro hermano Manuel Chivalan Ust, 2000 quetzales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video